La defensa de un supuesto narco asegura que tanto la Senat como el fiscal Marcelo Peche cometieron irregularidades en torno a todo el operativo que rodea esta cuestión que después se judicializó. Se realizó en Mingaguazú en el año 2012. El hombre ya fue condenado, pero ahora se anuló todo procedimiento. En agosto del año 2012, agentes de la Senat procedieron a la incautación de un camión Scania con un cargamento de casi 360 kilos de cocaína. El vehículo fue interceptado en un taller ubicado en el cruce Itakir de Mingaguazú, departamento del Alto Paraná. En aquel entonces, surgía como supuesto receptor de la droga Jaime Andrés Franco Mendoza, quien según los intervinientes, pudo escapar supuestamente corriendo, evadiendo seis camionetas, dos motocicletas e inclusive patrulleras de la Policía Nacional. Según la defensa del ahora condenado, desde un primer momento hubo irregularidades tanto por parte de la Secretaría Nacional Antidrogas como por el fiscal Marcelo Peche, pues aseguran que Jaime Franco jamás estuvo en el lugar del hecho. Además, informes de inteligencia primeramente los indicaban como receptor de la carga, luego ya lo señalaban como el dueño de la droga proveniente de la Mambay. Esta es la parte cobarde y cómo empieza la estructura delincuencial a apretarle a mi cliente, como también hace en otros casos. Elaboran un informe del 2 de agosto, elaboran otro informe del 7 de agosto, donde supuestamente Jaime Franco era el receptor de la carga, pero sin embargo nunca dijeron quién era el emisor. El 4 de septiembre ya lo vinculan directamente a Jaime Andrés Franco y luego lo imputan. Lo imputan, piden orden de captura y le declaran el líder de una banda criminal que transportaba 359 kilos. ¿Qué líder? Si Jaime Andrés Franco ni siquiera tenía para sustentarse la vida. En septiembre de ese mismo año, en una misma nota redactada por la Senat, adherida a la investigación, consta que el supuesto narcotraficante nunca fue investigado previamente. Pero como el delito es cobarde, hay un informe elaborado y pedido por el propio Marcelo Pecci a la Senat, donde Luis Roja informa, y acá está, firma de Luis Roja dirigido a Marcelo Pecci. Y este es el informe del 17 de septiembre, posterior a todos los allanamientos, posterior a todo ese operativo, donde dice que Jaime Andrés Franco no registra antecedentes en el archivo central de la Senat. Ya en octubre del año 2013, Franco Mendoza se presenta ante la justicia, fue procesado y condenado a 11 años por complicidad. Recientemente el juicio fue anulado, sospecha la defensa, que fue debido a la presión que ejerce el fiscal para conseguir una condena a medida. De hecho ya se formó un nuevo tribunal, ya tenemos un nuevo tribunal y ya está marcado el nuevo juicio, imagínense, está marcado el nuevo juicio para el 14 de noviembre, en donde ¿cuánto le cuesta al Estado hacer otra vez otro juicio oral y público cuando hay muchas personas que ni siquiera tienen condena? El abogado recordó con tristeza lo ocurrido recientemente con la familia Zanotti Cavazzoni, acusando a la Senat de buscar chivos expiatorios y no a los verdaderos narcotraficantes.